detrás de las grandes obras estaban obras y para mejorar las condiciones de salud en tu comunidad financiamos plantas de tratamiento de aguas residuales que procesan miles de litros por segundo el agua tratada se utiliza con seguridad en la agricultura y en la industria lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho gobierno de la república